Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Los acompaña Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos esta vez Tristana, de Benito Pérez Galdós, una de mis novelas favoritas. Benito Pérez Galdós, nacido en 1843 y muerto en 1920, fue el más grande escritor de nuestra lengua en el siglo XIX, autor de una verdadera comedia humana a la manera de Balzac, en la que aparece toda la sociedad española de su tiempo. Los episodios nacionales, que novelan los hechos históricos del siglo en 46 volúmenes, le dieron una inmensa popularidad. Tristana, aparecida en 1892, de la que Luis Buñuel haría una célebre adaptación al cine, es una de las varias novelas que Benito Pérez Galdós dedicó a Madrid, ciudad en la que vivió buena parte de su vida, aunque no había nacido allí, sino en las palmas de Gran Canaria. Narra la historia de una joven independiente y valerosa, que en una sociedad sumida en el oscurantismo religioso y moral, aspira a dedicarse al arte y a vivir por sus propios medios. Pero el mundo es una camisa de fuerza contra la cual son inútiles todos sus empeños para escapar a la condición de la mujer discriminada y convertida en un ser inferior y sin derechos. El espíritu liberal y reformista de Pérez Galdós está muy presente en esta historia. Al morir sus padres, Tristana queda al cuidado de Don Lope, quien, abusando de su autoridad, hace de ella su amante y la confina en el hogar como en una cárcel. Pese a ello, Tristana conoce a Horacio, el joven pintor con quien vive la ilusión del amor. Pero el destino no es generoso con la joven. Su suerte conmueve por lo injusta que es la vida con alguien tan puro y generoso, y porque en la historia de Tristana presentimos el fracaso y la desdicha de miles de mujeres como ella, a quienes una sociedad retrógrada, reace a la vida moderna y a las conquistas sociales europeas, condenaba a una existencia letárgica de resignación y fracaso. Pérez Galdós era un escritor preciso y eficaz, de un realismo lúcido, magnífico dibujante de tipos humanos y perfiles psicológicos. Tristana es uno de los seres más conmovedores de la vasta familia que creó. Y ahora, con ustedes, Tristana, de Benito Pérez Galdós. En el populoso barrio de Chamberí, en Madrid, vivía un hidalgo de buena estampa. No estaba aposentado en Casa Solariega, pues por allí no las hubo nunca, sino en plebeio cuarto de alquiler. Se hacía llamar Don Lope de Sosa. Pero su partida de bautismo rezaba Don Juan López Garrido. Resultando que aquel sonoro Don Lope era composición del caballero para embellecer su personalidad. Y es que practicaba la caballerosidad hasta extremos quijotescos. Y solía decir, los verdaderos sacerdotes somos nosotros. Los enemigos de la maldad, de la injusticia y del vil metal. Los que regulamos el ejercicio del honor y la victoria de la moral. En fin, Don Lope vestía con toda pulcritud y el esmero que su corta hacienda le permitía. Pero la verdad es que este caballero era gran estratega en Lides de Amor. Era joven y que en el club, tierna de carne, se apreciaba de haber asaltado más torres de virtud que los pelos que tenía en la cabeza. Señores, ¿qué puedo decir? Soy un hombre afortunado. Con él vivían dos mujeres, Saturna, la criada, y Tristana. Una señorita que muchos tomarían por sirvienta, pues compartía los quehaceres de la casa con la criada. Pero que se sentaba a la mesa del señor y, pues, lo tuteaba. Para explicar su parentesco con Don Lope, había todo tipo de versiones en el vecindario. Decían unos que era su sobrina, otros que su hija, y hasta la hacían legítima esposa del caballero. Pero lo cierto es esto. Tiempo atrás, un amigo de la infancia de Don Lope había perdido todo su dinero en un mal negocio y había acabado en la cárcel. Ante lo cual, Don Lope le dijo. Por salvar tu honra, soy capaz de dar la mía. Es obligación, no favor, pues somos amigos. Y Don Lope vendió una casita que tenía en Toledo y su colección de cuadros antiguos para salvar al amigo. Lo que se tiene, se tiene en tanto que otro no lo necesita. Yo no tengo hijos. Toma lo que poseo que un pedazo de pan no ha de faltarme. Su amigo se emocionó tanto que apenas salió de la cárcel, murió de una calentura. Dejó una viuda y una hija de 19 años, llamada Tristana. La viuda murió pronto, pero antes de morir, encomendó a su hija a Don Lope. Y sí, la jovencita que dejaron a mi cargo. A los dos meses de llevarse a Tristana. Es tan hermosa, tan dulce. Hay que contarlo, por lastimoso que sea. Su piel delicada como la porcelana. Pues Don Lope aumentó con ella la lista larguísima de sus batallas ganadas a la inocencia. Hizo muy bien su madre en dejarla a mi cuidado. Y es que a la rigurosa moral del buen caballero le faltaba una actividad importante. ¡Ah, si estas manos hablaran! Participar en cuestiones de faldas. En ese terreno se sentía siempre con derecho y sin pecado alguno. ¿No es así, Don Lope? En cuestiones de amor, todo es lícito. Así es, pero cuantos conocían la verdad, la deploraban. Don Lope estaba contento de su adquisición, pues la chica era bella, parecía el espíritu mismo de la pulcritud y no llegaba a la edad de... Diecinueve años. Diecinueve años bien cumplidos, oigo usted. Pero, diga lo que quiera, bien me la he ganado. ¿No me pidió su madre que la amparase? Pues, más amparo no cabe. Pero, ¿por qué no se casa? Eso nunca. Aborrezco el matrimonio. Tristana aceptó aquella manera de vivir sin darse cuenta de su gravedad. Su inocencia, su descuidada educación y las artimañas que empleaba Don Lope le vendaban los ojos. En los primeros tiempos, Tristana no le dio importancia al hecho de que la edad de su tirano casi triplicaba la suya. Casi, casi. Es que esto no puede durar, Don Lope. Y efectivamente, de pronto Tristana comenzó a ver en Don Lope al viejo que era. Ese viejo perverso me ha deshonrado. A los ocho meses de su deshonra, cuando cumplía los veinte, la mente de Tristana floreció de improviso y se llenó de ideas. A Saturna, la criada, le comentaba. Pero no todo lo que ese pervertido nos enseña es disparatado. ¿No te parece que lo que dice del matrimonio es la pura razón? Hay que moverlo un poco. Yo no quisiera casarme nunca. Listo. Ya, ya sé lo que estás pensando. Que igual, después de lo que me ha hecho, nadie querrá casarse conmigo. Ay, no, señorita, no pensaba tal cosa. Más finito. Pantalones siempre hay para todo. También para casarse. Pero, ¿está bien? ¿Eso de la libertad? Pues fíjese. Solo tres carreras pueden seguir las que visten faldas. Dame, dame. El matrimonio, el teatro y... No quiero nombrar la otra cosa. La primera carrera me agrada poco, la tercera menos. Y la de en medio la seguiría si tuviera facultades de actriz. Pero no sé si las tengo. Ay, si yo sirviera para monja. Pero no sirvo para encerronas. Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de por qué y para qué nos han traído esta tierra. Pero, ¿acaso no puede una ser pintora y ganarse el pan pintando cuadros bonitos? ¿Y no podría una mujer meterse a escritora y escribir comedias o siquiera fábulas? Ay, señorita, para eso hay que ser hombre. Con Tristana era siempre Don Lope todo lo generoso que su pobreza, cada vez mayor, le permitía. Pero le dio por tener celos. ¿Por qué estás vestida de esa manera? La idea de que la joven le comparase con soñados ejemplares de belleza y juventud le amargaba la vida. La sometía a interrogatorios humillantes y alguna vez llegó a decirle... Si te sorprendo en algún mal paso, creo que te mato. Algo se asustaba a Tristana, pero la tranquilidad de su conciencia, hasta ese momento, claro, le daba valor. Don Lope le había ordenado no salir de paseo y ella se escabullía casi todas las tardes. Volveré en una hora, Saturno. Eran los únicos ratos de su vida en que la pobre esclava podía sentirse libre. Y en uno de estos paseos... Es que tenía que suceder. Vio a un hombre que venía caminando hacia ella y al cruzar miradas con él, sintió una sacudida interna como si se le hubiera suspendido el correr de la sangre. ¿Quién es él, Dios mío? ¿Amor a primera vista? Me resulta simpático, nada más. ¿Solamente simpático? ¿Qué más? Ay, por favor. Al día siguiente, de paseo con Saturna, Tristana lo volvió a ver. Lo miró con descaro inocente. Y él la miró también. Parece que quiere hablar. Y no sé por qué no lo hace. Y esa noche, Tristana no tuvo sosiego. Ay, cómo me gusta ese hombre. Shhh, tranquila, Tristana, tranquila. Shhh. Tal vez si le hablo yo. ¿Me acerco? Le pregunto, ¿qué hora es? Cualquier cosa. Ay, qué disparate. ¿Qué pensaría él de mí? A la tarde siguiente, cuando Saturna y Tristana iban en el tranvía, él subió, pero se quedó en la parte delantera. Tristana sentía un sofoco en el pecho, pensando que al bajar del coche, el desconocido quizás se decidiría a romper el silencio. ¿Qué le contestaré? Me mostraré sorprendida, sí. Pero debo rechazarlo. Alarmarme, ofenderme y decirle que no. Eso, eso es lo bonito y lo decente. Bajaron, y el caballero la siguió a honestísima distancia. Tristana y Saturna caminaban lento. Se detenían con pretextos. Mira, qué bonito. Como para mirar el escaparate de alguna tienda, y nada. El galán, mudo. Tropezaron con unos chicos que jugaban en la acera. Y en medio del tumulto infantil, observó Saturna que su señorita y el galán no estaban a más de un palmo de distancia. Entonces se apartó solapadamente. Ay, Dios mío. ¿Qué irá a pasar? Sabes perfectamente lo que va a pasar, Saturna. Pero, ¿qué le dijo a Tristana el desconocido? No se sabe. Solo consta que Tristana, olvidando todo lo que había planeado, contestó a todo que sí. Sí. ¿Qué sí? Sí. ¿Qué sí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tantas veces le dijo que sí Tristana a su galán desconocido, que cuando volvió al lado de Saturna, tuvo que confesarle. Estoy loca. No he tenido dignidad, Saturna. ¿Qué pensará de mí? Pero es que no podía disimular. El sentimiento se me salía por los ojos. ¿Esto es estar enamorada? Saturna, Saturna, escúchame. Mañana, cuando vuelvas de la compra, lo encontrarás en esa esquina y te dará una cartita para mí. Así fue que empezaron a cartearse diariamente. Tristana se enteró de que su galán se llamaba Horacio Díaz y era pintor. Querido Horacio, te estoy buscando desde antes de nacer. No formes mala idea de mí si me presento a ti sin ningún velo. No escribe mal. Si llegaras a creer que mi sinceridad es falta de vergüenza, no vacilaría en quitarme la vida antes de dejar de amarme. Dame la muerte mil veces. Son solo palabras de amor, claro, a las que él contesta. El día que te descubrí fue el último día de un largo destierro. Además de cartearse, se veían todas las tardes. Tristana salía con Saturna y luego ésta los dejaba pasear a solas. Caminaban largos, estrechos, recreándose en cuanto veían, pues todo les resultaba bonito y nuevo. Cada noche la separación era dolorosísima y solo después de mucho tira y afloja conseguían despegarse. Se alejaban mirándose desde lejos, adivinándose entre las sombras. Adiós. Adiós. Al volver a casa, Tristana temía encontrar a Don Lope. Dios mío, ¿habrá llegado? Ella le ocultaba las saliditas vespertinas, pero el viejo le decía... Tú sales, Tristana. Sé que sales. Te lo veo en la cara. Un día, ella se atrevió a responderle. Bueno, pues salgo. ¿Y qué? ¿He de estar encerrada toda mi vida? Ten cuidado. Te puede acosar algún mequetrefe. Y tú, a fuerza de oír sandeces, te puedes marear y hacerle caso. Mira, niña, eso no te lo perdono. Con todas estas cosas, Don Lope llegó a inspirarle a su cautiva un aborrecimiento profundo. Si este hombre comprendiera que no puedo quererlo, yo lo querría, como si quiere un amigo. Hasta le perdonaría mi deshonra si es que él me dejara en paz. Durante sus paseos, Horacio la incitaba a subir con él a su estudio de pintor. Pero ella temía ser menos amada después de lo que inevitablemente sucedería allí. El amor es sacrificio. Suframos un poquito siquiera. Seamos buenos. No, lo que es ser buenos no hay quien nos gane. Nos pasamos ya de angelicales, alma mía. Al final, acordaban frenar su inquietud. Sí, es hermoso quererse con pureza. Así es más fino el amor. Y se graba más en el alma. Sí, claro. Al conocerla, Horacio había pensado que Tristana era hija de Don Lope. Pero Saturna, al llevarle la segunda carta, le dijo que era su esposa. Y Tristana, pues no la desmintió. Pero un día se decidió a decirle la verdad a su amado. Te estoy engañando. Y no quiero hacerlo. No estoy casada con ese hombre. No soy adúltera. Soy una mujer deshonrada. Pero soy libre. ¿Qué prefieres? ¿Casada y adúltera? ¿O libre y deshonrada? Tristana rompió en lágrimas. Y ocultó el rostro en el pecho de Horacio. ¿De qué forma me quieres más? Te quiero lo mismo. No. Más. Siempre más. Pero debes romper cuanto antes esa relación, Tristana. Es que no puedo. Cuando advierte que deseo separarme de él, se la da de padre. Y se muestra cariñoso. Debes ser firme, entonces. Sí. Sí. Tristana volvió a su casa en un estado febril. Cuando escuchó llegar a don Lope haciendo bromas de mal gusto, ¡Me comería un toro! Le entró tal rabia, o mejor, una vaca, que le hubiera tirado un plato de sopa por la cabeza. Al final de la cena, él le dijo, ¿Quién es un idilio nocturno por ahí, Tristana? Nadie me ha dicho nada, pero te conozco. Hace días que te lo veo en la cara. Samarro el viejo. Y Tristana empalideció, pero atinó a decir... Te equivocas. Yo no tengo un... Te aviso con tiempo, Tristana. A mí. Óyelo bien. A mí nadie en el mundo me ha puesto en ridículo. Tu madre te confió a mí para que te amparara y te he amparado. Y estoy decidido a defender tu honor. Vamos, Tristana. ¿Qué dices a eso? ¿Honor? Ya no lo tengo. Me lo has quitado tú. Tú, viejo malvado. Tú. ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Viejo maldito! ¡Viejo vil! ¡Viejo depravado! Y con esto, Tristana rompió a llorar tan desconsoladamente que Don Lope, pese a eso de viejo depravado, cambió de toro. Pero, hija mía, me derrumbas juzgándome de esa manera. Tristana, por favor, sé indulgente conmigo. Sabe Dios, si sola en el mundo juega otras manos, tu suerte habría sido peor. Yo no te abandonaré nunca. Y mientras tenga un pedazo de pano, este será tuyo, Tristana. ¡Hipócrita! ¡No! ¡Aprovechador! ¡Corruptor! ¡Viejo mentiroso! ¡Está bien, bueno, hija! ¡Está bien! ¡Desahógate! ¡Ah, sucio aprovechador! ¡Yo tengo tanto que agradecerte, Tristana! ¡Pribón, descarado! ¡Me has sido tu juventud y me has querido en mi vejez! ¡Te falta sangre en la cara! ¡Reconozco que sido malo contigo! ¡Miserable! ¡Es que no lo puedo remediar, Tristana! ¡No puedo remediarlo! ¡Viejo sucio! ¡No puedo convencerme de que soy viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no lo eres! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo ves! ¡No lo sientes! ¡Te burlas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ríete todo lo que quieras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero por favor no te alejes de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gustaría rodearte de todas las comodidades que te corresponden, pero... ¡Ay! ¡Cómo he podido llegar a esta miseria! Pero no debo quejarme del rigor de Dios, porque me quedas tú, tú que vales más que cuántas joyas he perdido. Afectada por las nobles expresiones del caballero en decadencia, Tristana dejó de llorar y de reír, y entonces se sintió totalmente atrapada, y fue en busca de Saturna y le dijo... Mañana, cuando vayas por la carta, le dices a Horacio que me espere en el estudio, pues hay aire. Si este viejo me mata, que me mate con motivo suficiente. Y desde ese día, los dos amantes ya no pasearon más, salvo claro en el breve espacio del estudio de pintura de Horacio. ¡Qué hermosa! Cuando su alegre embriaguez le permitió a Tristana observar el lugar en que pasaba tan dulces horas... ¡Qué colores! ...le vino una nueva aspiración. ¡Es arte! El arte. ¡Arte! Las formas humanas que llenaban el estudio encendieron su fantasía. Si de niña me hubiesen enseñado el dibujo, hoy sabría yo pintar, y podría ganarme la vida. Pero claro, mi amor. Estos arranques de mujer superior le encantaban a Horacio, pero empezó a notar que Tristana iba creciendo ante sus ojos, y esto lo contrariaba, pues había soñado tener una esposa subyugada. No, 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 no. Para nada. Normal. Solamente quiero una esposa normal. Es decir, en realidad, subordinada a él en inteligencia y voluntad. Pero si me encanta que se interese en la pintura. Sí, claro, pero no que pinte. Yo te quiero con toda mi alma, Horacio, pero no voy a casarme contigo. Deseo ser libre, y eso exige un medio de vida. ¿Es locura esto? Ah, eres una mujer excepcional. Quizás puedas ser libre pintando. Palabras, palabras. Desde que te quiero, veo muy claro que una voluntad firme lo vence todo. Subyugado por tanta firmeza, Horacio se mostraba más amante cada día, reforzando el amor con la admiración. Don Lope, por su parte, observaba con melancolía los cambios de Tristana. Le ha aparecido talento. Sin duda porque ama. Varias veces la sorprendió dibujando, y encerrándose en su alcoba, el viejo galán exclamaba. ¡Otro dato! ¡Otro dato! ¡El tipo es pintor! Aunque, la verdad sea dicha, el amor había desviado al pintor de su profesión. Pintaba poco, y esto le causaba remordimientos. Pero entre el arte y el amor, prefería el amor. Horacio creía sinceramente que Tristana era el amor de su vida, y solo esperaba que el tiempo fuera haciéndola más mujer, es decir, más corriente y más útil. Pero una tarde, se asustó de escuchar lo siguiente. Si descubro una profesión en la que pueda trabajar y ganar dinero, ¿cómo nos vamos a arreglar tú y yo? Ya veremos. Me pondré yo las faldas. ¡Qué remedio! No, no es eso. Si encuentro una manera de vivir, viviré sola. ¡Viva la independencia! No pongas esa cara, Horacio. Sin dejar de amarte y de ser siempre tuya, por supuesto, amor. Pero nada de matrimonio. ¿Por qué no? ¿Te parece que hay un oficio mejor? Ni arte más hermoso que el de ser esposa. Hacer feliz a un hombre que te hace feliz. Enamorado como un salvaje, Horacio pensaba que ella resumía todos los dones de la naturaleza mortal. Pero al retirarse de noche a su casa, Horacio se derrumbaba. Trataba de imaginar el porvenir al lado de esa tristana y no lo conseguía. Hasta que un día, de improviso, sintió una necesidad de descanso, que coincidió con la enfermedad de una tía en la provincia. Será mejor así. Su amor solicitaba un paréntesis para seguir viviendo. Ella me extrañará. Y decidió... Debo irme. Marcharse de Madrid. Me iré. Tristana pareció conformarse con el viaje de Horacio. Será solo unas semanas, mientras su tía se cura. A ninguno de los dos les asustaba la separación. Por el contrario, ambos querían probar el sabor de la ausencia. Pero a los cuatro días de estar lejos... Dios, cómo la extraño. El hombre no podía vivir de tanta tristeza. No puedo crear. No puedo pensar. Pidió auxilio al arte y el arte solo le dio más desaliento. No soy nada sin ella. Pero si sus cartas a Tristana ardían, las de Tristana a su amante, quemaban. He pasado un día cruel. ¿Por qué te fuiste? Merezco que me riñas por afligirme tanto. Sé que es una ausencia breve y necesaria. Te espero confiada. Y me resigno a mi soledad. Y él le contestaba. Hoy quise pintar un burro. Y me salió un pellejo con orejas. Estoy fatal. No veo el color. No veo la línea. No veo más que a mi amada, que me encandila con el recuerdo de sus monerías. Mi amor precioso. Pero mi tía no está bien. He venido a cuidar de ella y no puedo abandonarla. Si hiciera tal barbaridad, tú misma no me lo perdonarías. Dime, ¿existes tú? ¿O no eres más que un fantasma de esta ilusión que me trastorna? Soy tan feliz que no duermo. Quiero pasarme toda la noche contando los minutos que faltan para verte. Qué bonito. Pero cuidado. En el espíritu de Horacio se estaba iniciando un cambio. Los encantos del paisaje comenzaban a abrirse paso por entre las brumas de la ausencia. El arte se confabuló con la naturaleza para conquistarlo. Le entró la fiebre del trabajo y el tiempo comenzó a hacersele breve. Amo este rincón del planeta. Ajá. Pensando que algún día lo admiraremos juntos. Deja ese viejo absurdo. Casémonos ante este altar incomparable y vivamos aquí para siempre. ¿Yo de campesina, criando gallinas y poniéndome cada día más gorda? Oigo desde aquí tus palomitas. Pregúntales por qué tengo yo esta ambición loca de ser libre. Pregúntales, Horacio. Don Lope, haciendo un sacrificio, me ha puesto una profesora de inglés. Apenas me ha enseñado las cosas, yo ya me las sé. Perdóname mi inmodestia, pero no puedo contenerme. Soy un prodigio. ¡Ah, caramba! Cielo mío, no te hagas la sabia. Me asustas. A mí esta vida rústica me da ganas de olvidar lo poquito que sé. Pequejo con orejas. Viva la naturaleza, abajo la ciencia. Ya estoy arreglando tu habitación. Será magnífica. Dime que vienes y corro a traerte. Aunque te sepas de memoria la tabla de logaritmos, te adoraré con toda la fuerza de mi supina barbarie. Yo, libre y honrada, te acepto así, criador de pollos. Pero déjame suelta. No me amarres. A propósito, mi maestra dice que pronto sabré más que ella. Don Lope está con Reuma y se ha puesto conmigo como un merengue. Se arrepiente de no haber cultivado mi inteligencia y ha empezado por traerme un cerro de libros. He caído sobre ellos como un lobo hambriento. Dios mío, ¿qué está haciendo ese viejo loco? Tranquilo, Horacio. Si vieras mi cerebrito, te asustarías. Hay en mi cabeza un barullo de ideas, pero no te preocupes. Cuanto más sé, más te idolatro. Lo raro es que se me ha borrado tu imagen. Ya no veo claro tu lindo rostro. ¡Ay, qué rabia! Pero todavía pienso que eres un gran artista. ¿Velázquez? Era un pintapuertas comparado contigo. ¿Pintapuertas? Súbete a los cuernos de la luna. Qué bien puedes hacerlo. Pero a los pocos días, Tristana le tuvo que dar una mala noticia. Don Lope me ha pegado su reuma. ¿Pero qué? Me duele una pierna. Mi pobre ángel. A ratos me desespero. Mi Tristana. No creas que es broma. No puedo caminar. Ven pronto. Y por el camino, pídele a Dios que cuando llegues, no coge ella. Al día siguiente, le comunicó una resolución. ¡Qué feliz soy! He resuelto mi problema. Para ser libre y honrada, debo ser actriz. ¡Ah, caray! Representar los afectos, las pasiones, fingir la vida. ¡Qué cosa más fácil! ¿Te parece, Tristana? Hazme el favor de ser un gran hombre y no un vulgar terrateniente. No me hables a mí de dulces tinieblas campesinas. Quiero luz. Más luz. Siempre más luz. Pero pocos días después, su entusiasmo había desaparecido. ¿Cómo voy a ser actriz con esta cojera maldita? No vengas hasta que se me quite. Espero que sea pronto. No he sido tan mala como para merecer este castigo. Todas las ideas se me han escapado. ¿Crees tú que volverán? Salvo la idea de andar con muletas que me abruma. ¿Me querrás tú, cojita? Quiero llorar. Pero la rabia me lo impide. Don López se acongojaba de ver enferma a Tristana. Ya no era ni la sombra de sí misma. Sus labios estaban morados y su palidez era tremenda. ¡Anímate! Dentro de un mes ya podrás brincar y hasta bailarte unas malagueñas. Lo dices para consolarme. No brincaré más. No hay que acobardarse. Yo tengo confianza. ¿Quieres más libros para distraerte? ¿Quieres dibujar? Tristana negaba con la cabeza. Te daré tertulia hasta que te venga el sueño. Si te incomodo me lo dices. Y si gustas estar sola, me voy a mi cuarto. El tirano daba pruebas de increíble tolerancia y compasión. Un día ella estaba escribiendo cartas y cuando él la descubrió, le dijo risueño. No, no, mocosa. No te prives de escribir tus cartitas. Me voy para no estorbarte. Tristana oyó atónita las gallardas expresiones del viejo. Y continuó escribiendo, mientras Don Lope, metido en su cuarto, se decía. No puedo hacerla más desgraciada de lo que es. Tampoco quiero hacerle a ese mequetrefe el honor de preocuparme por él. Me la dejé quitar estúpidamente. Pero volverá a mí. Si no puedo retenerla como mujer, la retendré como hija. Y algo más tarde, el viejo galán fue donde Tristana y con secretas intenciones le dijo. Ese tipo te habrá hablado de matrimonio. Pero el matrimonio te zambulliría en la vulgaridad. Tú no debes ser de nadie. De nadie, sino de ti misma. No sé si ahora las cosas que sueño se realizarán. Créeme a mí. Un padre no engaña y yo, arrepentido del daño que te hice, quiero ser un padre para ti. Nada más que un padre. Esa noche, Tristana se sintió mejor. Sí. ¿Por qué no he de ser actriz? ¿Por qué no he de ganar dinero y ser libre? Seré lo que quiera ser, sin ligarme eternamente a nadie. Pero al día siguiente volvió la tristeza y le escribió a Horacio estas palabras. Creo que no seré actriz. Mi pierna se opondrá. Estoy furiosa. Yo creí que el cerebro y el corazón mandarían siempre, pero ahora una estúpida rodilla es la tirana. Y la persona de Horacio se seguía desvaneciendo en su memoria. Es. Y fue siendo sustituida por un ideal. Bueno. En quien se cifraban todas las bellezas visibles e invisibles. Y dulce. El nuevo Horacio se parecía poco al verdadero. Él me amará como sea. Pero Tristana. Pues es. Solo vivía para él. Pura virtud. Sin darse cuenta de que tributaba culto a un dios de su propia cosecha. Seremos felices. En medio de las desgracias con que me aflige, Dios me hace el inmenso bien de concederme tu amor. ¿Qué importa el dolor físico? Nada. ¿Qué importa el dolor físico? Lo soportaré con resignación. Siempre que tú no me duelas. Que me corten la pierna. Para nada la necesito. Te amaré con una pierna, tanto como con dos. O con ninguna. Y en otra carta le anunció una nueva idea. Seré pintora. No hay quien me lo quite de la cabeza. Rosa, ¿me enseñarás? Sí. Porque eres la absoluta bondad y la suprema belleza. Y bueno, Horacio empezó a creer que su amada más padecía de la cabeza que de las extremidades. Asaltado de ideas pesimistas, pensó en volver a Madrid, pero una recaída de su tía lo detuvo. Tristana empeoró. El dolor y la fiebre aumentaron. Y don Lope clamaba al cielo con amenazas y blasfemias. En los momentos de sedación, Tristana aprovechaba para escribir cartas breves que el mismo don Lope echaba al correo. Basta de tapujos, niña mía. Si tus cartitas te consuelan, yo no me opongo a que las escribas. Y si algún día no tuvieras ganas de manejar la pluma, díctame. Yo seré tu secretario. Mi dignidad no vale un pito ante esta tremenda desgracia. La piernecita de esta pobre niña va a traer el desequilibrio de mi universo. Bonitas palabras. Pero un día el doctor le dijo a don Lope. Tristana está muy grave. No hay más remedio que operar. ¡Operar! Es decir, cortar. ¿No es eso? Así es. Amputar. Por la salvación de su alma, doctor. ¡Invente usted algún otro recurso! ¿Quitarle una pierna? No. Si esto se arregla cortándome a mí las dos, ¡córtemelas ahora! ¡Y sin cloroformo! Solo así podrá salvarse. Aunque no lo aseguro. ¿Y cuándo? ¿Cuándo será eso? Hoy mismo. No hay tiempo que perder. Dentro de una hora. Podría ser demasiado tarde. Tristana recibió a don Lope y al médico entre risueña y llorosa. Ya sé lo que tienen que decirme. No se preocupen. Si casi me alegro. Así ya no sufriré. Hija mía. Las piernas se sustituyen con aparatos mecánicos de esos que fabrican los alemanes. No la haremos sufrir nada. ¿Y luego se sentirá muy bien? Delante del tirano, Tristana escribió estas líneas. Querido Horacio. Me cortan la pierna. Verdaderamente, preocuparse por una pierna no tiene caso. Tú, que eres todo espíritu, lo creerás así. Yo también lo creo. Y lo mismo has de quererme con una pierna que con dos. Nuestro amor es así de completo y eterno. Le entregó la carta a don Lope, abierta, para que la pusiese en un sobre y la enviase. Él se la llevó a su cuarto y la leyó. Estas bobadas del amor eterno no son más que un hervor de la imaginación. Ya lo he vencido. Pobre muñeca. Quiso volar, pero no contaba con el destino. El médico realizó la operación con habilidad. Su hermosa, blanca y delicada piernecita. Los días siguientes, don Lope no tuvo sosiego, pues el abatimiento de la niña era alarmante. ¿Qué pasa, preciosa? ¿No quieres pintar? ¿Escribir? No parecía la misma. No escribía cartas, ni salían a relucir las aspiraciones de su inquieto espíritu. No tengo ganas de nada. Su enfermedad consumió los míseros restos de la fortuna de don Lope, pero éste, en presencia de la señorita... Mira lo que tengo para ti. ...disimulaba sus horribles amarguras. Lo que querías. Le llevó un organito que le había prometido para que se distrajera. Nada más revitalizante para el alma que la música. Y la cuidó, hasta que una mañana, ella se animó a sonreírle al viejo y a escribirle unas líneas a Horacio. Señor de mi alma, su Tristana ya no es la que fue. ¿Me querrás igual? No vengas. Eres mi Dios. Y como Dios, eres invisible. Le dio la carta a Saturna. Pero ésta le dijo... Don Horacio está en Madrid. Tristana empalideció. ¿Te equivocas? No, lo he visto. Alguno que se le parece ha hablado más de media hora con él. Estaba empeñado en que le contara todo con detalle. Está desesperado por ver a la señorita. Tristana no dijo nada. Pero cuando se miró en un espejo, se afligió. Estoy horrorosa. No me va a reconocer. Saturna le dijo a Don Lope. Señor, el amigo quiere ver a su señorita. No sea malo. Son jóvenes y usted ya está más para abuelo que para otra cosa. ¿De dónde sacas tú que yo soy tan viejo? Mírese al espejo, señor Don Lope. Perdón. Así que el mequetrefe quiere verla. Tristana está enamorada de un hombre que no existe. Por eso no me opondría a que se vean. Pero antes, quiero hablar con él. Que me espere en su estudio mañana en la tarde. Le avisaré. Pero no vaya a asustar al chico. Cuando se vieron, ninguno de los dos sabía qué actitud tomar. Buenas tardes. ¿Usted es Horacio Díaz? Sí. Después de los saludos, mostró el anciano una cortesía desdeñosa. Bienvenido, señor. Bien, caballero. Ya sabe usted la desgracia de la niña. Yo solo vengo a decirle que si Tristana se alegra de verlo, pues no me opongo a que usted honre mi casa. Puede ir a la hora que quiera y que yo le asigne. Muy bien. Estoy a sus órdenes. El pobre Horacio sentía la superioridad de su interlocutor y casi, casi lo admiraba por su... ¿Desparpajo? ¿Generosidad? En fin. Fijaron para la tarde siguiente la primera visita. Y mientras bajaba a las escaleras del estudio, don López se decía... Parece honrado. No me ha hablado de matrimonio. Nada de amor eterno. No se le ve enamoradísimo, sino más bien... Confuso. Para mí que es cosa terminada. Como la pierna. La tarde siguiente fingió don López que se ausentaba, pero se quedó en su cuarto, dispuesto a aparecer si algún accidente hacía necesaria su presencia. Tristana se arregló como en sus mejores momentos. Cuando sintió que entraba Horacio en la casa, envalideció. Ahora veré cómo es su rostro. Hace tiempo que lo he olvidado. Por fin, Horacio entró en su habitación. Fue derecho hacia ella con los brazos abiertos y la tomó y la acarició tiernamente. No pudieron hablar hasta pasado un buen rato. Tristana, en un primer momento, casi lo había visto como a un extraño. Le sorprendió el metal de su voz, como si nunca antes la hubiera oído. ¿Cuánto has padecido? Pobrecita. Y yo sin poder estar a tu lado. Hiciste bien, Enrique. Continuó la conversación en tono afectuoso, pero sin llegar a la verdadera... a la... verdadera confianza. Tristana sintió desilusión. Ese hombre no era el que ella había construido en su mente. Su figura le parecía tosca, su cara no tenía una expresión inteligente y sus ideas eran... pues vulgares. Entretanto, Don Lope iba y venía por el interior de la casa. Como su dignidad le prohibía el espionaje, no aplicó el oído a la puerta. Pero le encargó a Saturna que lo hiciera. Y luego le preguntó. ¿Saturna? ¿Han hablado de matrimonio? ¿De casarse? Pues nada. Lo que sospeche es cosa concluida. Por fin Horacio propuso terminar la visita. Si no me quedo mucho tiempo, el viejo me permitirá verte todos los días. Mañana te daré tu primera lección de pintura. La besó cariñosamente, claro, y Tristana lo vio partir muy tranquila. Horacio, al salir del cuarto, sorprendió a Don Lope en el pasillo. Don Lope, qué sorpresa. Lo saludó con respeto y curiosamente se pusieron a conversar. ¿Cómo ha estado la visita? Muy bien, por supuesto. Tenía mucha ilusión de verla. Y como Horacio sabía de las dificultades económicas por las que atravesaba Don Lope. Espero que no lo tome como una falta de delicadeza, pero quisiera proponerle costear los gastos de la enfermedad de Tristana. ¡Por Dios, caballero! Yo tengo dignidad. Entonces, permítame regalarle a Tristana un órgano nuevo y pagarle un profesor de música. Se acepta el organito. ¡Pero nada más! Horacio se marchó y Lope fue a hablar con Tristana. Parece un buen tipo. No es de los que desaparecen cuando ya han dejado de amar a una mujer. ¿Cómo sabes que él ha dejado de amarme? ¿Por qué te tiene lástima? Me propuso pagar los gastos de tu enfermedad. Yo lo rechacé, obviamente. Tristana no dijo nada, pero todo el día estuvo muy triste. La idea de que su amado le tuviera lástima era casi insoportable. Al día siguiente, la entrevista con Horacio fue bastante fría. El pintor se mostró muy amable. A ver, empecemos. Pero no dijo una palabra de amor. Al iniciar las lecciones de pintura, descubrieron que las aptitudes de la joven se eclipsaban. Sin duda, por falta de fe. A los tres días, dejaron la pintura y se dedicaron a conversar. Pero pronto la conversación languideció. Como entre personas que ya se han dicho todo lo que tienen que decirse. Horacio dejó de ser asiduo en sus visitas. La retirada era tan gradual que apenas se notaba y Tristana no parecía muy contrariada por estas faltas. Jamás hablaban del pasado. Los dos antiguos amantes parecían estar de acuerdo en dar por fenecida a esa novela. Y fue con las primeras lecciones de órgano que Tristana resucitó de su marasmo. Venció las primeras dificultades en brevísimo tiempo. El profesor, asombrado, decía que se trataba de un genio. Un genio, Tristana. Siempre lo supe. Una tarde, el pintor se despidió diciendo que debía viajar porque su tía se hallaba en peligro de muerte. Tristana pensó que no lo volvería a ver más. Y así fue. Una mañana, entró Don Lope con cara grave al cuarto de la joven y le dijo una noticia. Nuestro Horacio, pues, se nos casa. Tristana no dijo nada. Ni entonces, ni nunca. Y Don Lope tampoco supo nunca si su actitud triste y serena ocultaba una desilusión. Pero el pintor no cortó relaciones con ella. No, para nada. Casado y todo, le escribía cartas y Don Lope era el encargado de leérselas a Tristana y también de contestarlas. Y en eso estaban pasando pobrezas, cuando unas primas de Don Lope le ofrecieron salvarlo de la miseria a cambio de que se casara con Tristana. Esas primas muy cristianas ellas veían con malos ojos esa relación jamás formalizada. Y Don Lope, viendo la posibilidad de asegurar el futuro de Tristana cuando él faltase, tuvo que olvidar sus convicciones acerca del matrimonio y, pues, casarse. No tengo más opción. Sí, casarse. Se lo propuso a la joven y ella aceptó. ¿Quieres...? Que lejos estaban sus planes de ser independiente. ¿Casarte conmigo, Tristana? Y todo por una pierna. En fin, aceptó casarse, pero lo hizo con indiferencia. Sí, sí quiero. Como quien acepta el censo, las alcabalas, los impuestos. Y, pues, Don Lope y Tristana se casaron. Con la fortuna que les dejaron las primas se mudaron a un mejor barrio y a una mejor casa. A Don Lope le dio por criar gallinas. Pero qué belleza. Qué grata emoción ver si ponían huevos y por fin preparar el nido para sacar pollitos que salían. Más y mejores. Ay, qué graciosos. Estos pollos son más gorditos, sin duda. A Tristana le entró una nueva afición. El arte culinario. Don Lope se chupaba los dedos y no cesaba de alabar a Dios. Qué delicia. Así vivieron. Así viven. ¿Felices uno y otro? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Ha sido un placer escuchar con ustedes Tristana de Benito Pérez Galdós, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Mario Velásquez, Jimena Lindo y Giovanni Ciccia. Adaptación de Mariana de Altaus. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!